El 15% de cada suscripción al nuevo diario durante este 2015 será donado a la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer, CONANCA. El gerente general del nuevo diario, Arnulfo Somarriba, firmó el acuerdo junto a Amalia Frech, la presidenta y fundadora de la organización Sin Fines de Lucro. CONANCA es una organización definitivamente que tiene mucho mérito, hay muchos niños que se salvan y un sinnúmero que se quedan sin atención y creemos que definitivamente las puertas del diario están abiertas para apoyar a esta causa, por eso escogimos a esta fundación. La presidenta de la organización, que funciona hace más de 20 años y que atiende a unos 1.800 niños con cáncer, se mostró agradecida con la ayuda que llegará de las suscripciones de los lectores. Este proyecto va a ser la médula que nosotros necesitábamos, es cuantioso, es un hito histórico, nos sentimos sumamente felices de saber que el nuevo diario va a ser la mano amiga, nuestro hermano que le va a estar salvando a los niños con cáncer, que niños que vienen del Tuma, de la Dalia, niños que vienen de Nueva Segovia, niños que vienen de la Costa Atlántica, de Cornayla, niños que necesitan de vos, pueblo nicaragüense. Y agradecerle nuevamente al nuevo diario, no me canso de darle las gracias porque yo perdí una hija y hice lo duro que es para esos padres también, en caso que fuese así. Ahora Nicaragua cuenta con un hospital maravilloso, que es el hospital de la mascota, que es el de referencia nacional y creo que es el mejor hospital que existe en Nicaragua. Además de la buena atención, hay calidad humana, hay muy buenos médicos y hay una excelente atención.